Desde el pedido de debate para remover a miembros de la Junta Nacional de Justicia hasta la liberación de la niña de 12 años en comas. Estas son las noticias nacionales más destacadas de la semana. Nacionales PBO El Congreso reprogramó el debate de la moción para buscar remover a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia por supuesta falta grave al haber suspendido a Patricia Benavides de la Fiscalía de la Nación. El Pleno aprobó otra moción que permitirá que la Comisión de Justicia investigue a los miembros de la JNJ por causa grave. Y Marita Barreto fue restituida como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción. Pablo Sánchez, antes de declinar en el cargo como fiscal de la Nación Interino, firmó el documento. Fuerza Popular iniciará un proceso disciplinario contra el congresista Juan Carlos Bizarzaburu. Esto tras faltar el respeto a su colega Patricia Juárez. Dejó el micrófono abierto en una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Patricia Juárez está en la recepción. Tengo unas tetitas. Ya la mire y vendrá. Y Juan Peña, la defensa legal de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, indicó que Jaime Villanueva habría sido coaccionado para que declare contra su patrocinada con la amenaza de ir a prisión preventiva. Y finalmente, la niña de 12 años, Valeria, que fue secuestrada en comas, fue liberada luego de cinco días. La menor fue raptada cuando bajaba de la movilidad escolar junto a su hermano. Los secuestradores habían pedido la suma de tres millones de soles y el silencio a los padres de la niña.